Si aquí detrás tengo la puerta al Alcalá, que quiere decir que justo delante mía, justo aquí delante, ¿qué tengo? Pues tengo la entrada, una de las entradas del retiro. De fondo ya tengo aquí a mis dos personajes de esta semana, que nos lleva, como es evidente, pues a su rincón preferido de Madrid, que es este, donde estamos en el retiro. Y os veo tan a gusto aquí sentado, ¿no? Tan bien aquí sentado. ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? ¿Qué te encontramos? ¿Cómo estáis? ¿Qué hijas? ¿Hola? Y Sara, un placer. Ahí la altura, ¿no? Como debe ser, ¿no? La altura. Desde aquí lo divisamos todo mejor. Te hemos visto de lejos. ¿Qué tenéis ahí enfrente? Ya que estáis mirando ahí enfrente, ¿qué tenéis ahí? La puerta del sol. La puerta al Alcalá. La puerta al Alcalá, mira yo. Me he liado, me he liado. Me encantaría, ya que tenemos aquí detrás la puerta al Alcalá, ¿cómo sonaría esa canción mítica de... Una mañana fría llegó... Yo me sé lo típico, lo que canta todo el mundo. Mírala, mírala, mírala. Ahí vamos. La puerta al Alcalá, mírala, 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 mírala. La puerta al Alcalá. Ahí está. Es el toque de Kiko y de Sara. Oye, si os bajáis, yo os voy a hacer una vueltecita con vosotros por vuestro lugar. El preferido de Madrid. El Retiro. ¿Vamos a ello? Vamos. No es la primera vez que estamos aquí, ya hemos venido muchas veces por aquí. Cada vez que estamos por Madrid, pues, aterrelaja un poquito. A mí de Madrid, como mujer que soy, por supuesto, me encanta Gran Vía, esas tiendas. El shopping, el shopping, el carral, todo eso. El museo, el museo de cera, me encanta. Cine, museo, teatro, concierto. Pero por cierto, a ver si me ponen en el museo de cera, a mí, hombre, por Dios. Me cago en la mano. En el pasillo del terro nos van a poner. Si vas a quitar, vas a estar al lado a los pocos días. Hombre, espero, espero. Porque ya están ahí los dos íntimamente relacionados, con carreras independientes. Nosotros somos jóvenes, somos hermanos. Yo, por lo menos, supongo que él igual, no cerramos puertas. Pero a día de hoy, pues, nos ha apetecido separarnos, hacer caminos diferentes y probar cosas nuevas. Kiko se pone su apellido, ¿no? Kiko Gaviño, mi primer apellido. Y nada, pues, quería un poquito, pues, madurar ese nombre artístico. Y creo que con el primer apellido, pues, venía bien. Tengo 25, 25 años. Pero bueno, ya, mira, estoy casado, tengo a mi mujer, tengo un niño con 4 años. Toma. Tengo a mi mujer que está embarazada también, que estamos esperando el segundo. Está de dos meses y nada, imagínate. Súper contenta porque para mí son mis tesoritos, ¿sabes? Mira, los tengo hasta tatuados, así que imagínate. Pues, a mí, así, por el pello de punta. Mira, y también... Pero más fuerte todavía, tatuaje. Sí, mira, la de Adá es que es el niño de mi hermano y la J de Jonathan que es el niño de mi hermano. Ay, qué chocos. Son mis tesoritos. Dios quiera que no tenga trillizo y no va a tener que hacer... Porque entonces me voy a rodear el brazo entero. Aquí en el retiro, una de las cosas que nos falla es el tema de los videntes, ¿no? ¿Creéis vosotros en estas cosas o no? Yo sí creo. Yo, si te digo la verdad, sí. Yo sí. Yo sí. Yo creo que ahora que está saliendo el solecito me voy a tirar el pechazo ahí. Verdad, la verdad que ha pedido. Ya salió eso y yo le he dado... El lago este de retiro me voy a tirar ahí y... Qué bonito, ¿eh? No sé cuánta profundidad habrá ahí. Qué bonito, ¿eh? ¿Qué profundidad? Pues, nunca me he tirado. Mírate los pescados. Se nos han gustado. Madre mía. Son nuestros fans. ¿Qué pescados son estos? ¿Cuáles son? Esto, ¿tú me estás poniendo a prueba o cómo va? Este es tu lugar preferido, no es mío, Kiko. Carpas. Ahí estás jugando. Carpas. Son carpas. Que decía que como sois chicos que no paráis, supongo, de hecho no paráis entre las situaciones, la familia, los amigos y todo, no pararéis, ¿no? Pues nosotros tampoco paramos y por eso tenemos una agenda que se llama Non-Stop, que eso es fácil de decir. Claro. Non-Stop. Eso sí es fácil. Tú ve ahí, eso sí te lo digo si quieres. Non-Stop. Non-Stop. Pues presenta a Kiko, ya que sabe decirlo, presenta a nuestro Non-Stop, que recoge lo más importante que se puede hacer en Madrid desde el lunes y hasta el domingo. Presenta el Non-Stop a los espectadores de Ocho Madrid. Ahí, la cámara es tuya. Hola, soy Kiko Gaviño, soy junto a mi hermana y quiero presentar el programa Non-Stop para los amigos de Ocho Madrid. No, 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 no hay que explicártelo mejor. No es un programa, es simplemente una sección, una agenda, una sección, una agenda que se ve en un minuto. Esto es un casting, ¿no? Y después volvemos, después volvemos. Pero para mí, mientras que ellos vean esto, nosotros... Un espacio, digamos, ¿no? Es una sección, una sección. Bueno, pues presento esta pedazo de sesión. Y mientras tanto, nosotros vamos a preguntar la profundidad del espacio. A ver si podemos tirarnos o no podemos tirarnos. Venga. Vale. Non-Stop, todo tuyo, Kiko, ahora sí. Una sesión. Pues presentar este espacio, esta sesión... Bueno, perdona, tú puedes ayudarle, Sara. Vale, vale, vale. Mira, además te la agradecería. Pues ya me ha olvidado. Preguntar, uy, preguntar. Presentar, os presento esta sesión, este espacio que se llama Non-Stop. Non-Stop. ¿Estón? Non-Stop, stop, stop. Que recoge lo mejor de todo. Que recoge lo mejor de toda la semana. De toda la semana. Aquí en Madrid. Con unos pedazos de zonas, ¿no? Y donde se recoge la parte más bonita de Madrid. Lo vemos. Lo vemos. Y como que esto nos lo regalaréis, ¿no? Hombre, por supuesto. Claro, yo ya es el vuestro. No lo quedáis, lo que veis por ustedes, pues... Ahora, Juanlu y yo nos quedamos discutiendo. Eh, Kiko, yo de esa. Es nuestra manera de daros las gracias. Si lo quiere escuchar, lo escuche. Si no, no lo va a tener caos. Pero no me lo agradezco. Aquí tenemos a Mariah, a la Beyoncé española. Sara, pues nosotros les pedimos siempre, recordando a los espectadores, que tenemos Facebook, como decía antes. Sí. Que es un Facebook muy interesante porque ahí encuentran, pues, todos los reportajes de toda la semana y os podéis enterar, pues, de dónde hemos estado, las direcciones y todo eso. Pues meteros en Facebook y siempre decimos una frase para concluir. El día tiene 24 horas y se divide en tres partes. Ocho horas, Kiko, ¿para qué son? Para dormir. Ocho horas, Sara, ¿para qué son? Para trabajar. Y ocho horas, las que más me gustan, para el nocio, para disfrutar, lo que hacemos nosotros todas las semanas, disfrutar a tope. Así que nos vemos la semana que viene con muchísimo más y mejor. Pero, por favor, antes de irme, cantarnos algo y nos vemos la semana que viene. Lo dejo con Kiko y Sara. Pues mira, te canto un poquito el estribillo de mi single y otro poquito de su estribillo. Vale, vale. Venga. El día dice... Te llevaste sin querer, mi sonrisa en tu mirada. Despertar sin poder usar tu piel cada mañana. El mío dice... Enamórame, quiero vernos piel con piel. Quiero no saber dónde acaba tu cuerpo y dónde empieza el mío. Eso es. Adiós. Besito. Adiós. 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 Adiós.